El gerente de la empresa Empobando anunció que se encuentran varias fallas en el sistema de acueducto de la empresa y al parecer una falta marcada de mantenimiento. En el tema de la empresa Empobando, desde el día 31 de diciembre, que ya procedimos a recibir la empresa, encontramos muchos problemas en el tema de servicio de acueducto, había mucho reporte de fallas en el servicio de parte de la comunidad. A raíz de eso entramos a recibir detalladamente, haciendo inspecciones directamente en todo el sistema de acueducto de la empresa. Hemos hecho recorridos desde la bocatoma hasta la planta y después de ese diagnóstico que hemos realizado, hicimos un plan de acción que consistió en empezar a hacer mantenimiento a cada uno de los componentes. Hicimos mantenimiento en los sedimentadores de la bocatoma, hicimos limpieza en los pozos de succión, estamos haciendo mantenimiento en la línea de conducción número uno, terminamos, como igual le informamos a la comunidad, el mantenimiento en la línea de conducción número dos, hemos hecho limpieza en los sedimentadores de la planta. Y qué logramos con esto, hemos podido aumentar el caudal en planta en 25 litros por segundo, adicionales de todo lo que venía y además de eso, con los mantenimientos respectivos, la limpieza de las tuberías y la limpieza de todos los sedimentos que habían acumulados a lo largo de todos los componentes, estamos logrando mejorar la calidad de agua que ofrecemos desde la empresa Empobando. Además de eso, estamos trabajando en varios sectores que nos han reportado que hay deficiencia, estamos haciendo la regulación de válvulas respectivas y a raíz de eso encontramos mejor continuidad de agua en varios sectores de la ciudad. De acuerdo al nuevo gerente, el sistema no tiene ningún mantenimiento realizado y poco a poco está realizando una nivelación de todos los procesos. Lo que encontramos es que no le han hecho mantenimiento al sistema hace muchos años, hace muchísimos años. Con esta es la tercera vez que llego a ser gerente de la empresa y hace 13 años exactamente, tal como la dejamos, encontramos el sistema, no le habían hecho mantenimientos, por eso los mantenimientos en este momento han sido claves para poder lograr mejorar el caudal en planta y mejorar la calidad de agua de eso. Nosotros tenemos un plan de acción que lo vamos a continuar, oportunamente les informaremos a la comunidad, nos falta hacer mantenimiento en la línea de conducción número 2, número 3, perdón, que es de bombeo y la número 4, que es la más grande, que debemos trabajarla, que debemos programarla de la mejor manera, así como lo hemos hecho la 1 y la 2, vamos a informar, vamos a programar y esperamos contar con toda la suerte del mundo dentro de la planeación respectiva para que no se presenten problemas ni cosas fortuitas.